Mañana cuando estés, yo ya me cuido Dice A continuación respirar A continuación respirar Arreglar el agua como el que no está Imposible respirar El oxígeno se puede Quiere el lugar De este lugar ¡Vale a los hombres a los amigos! ¡Ven a los amigos! Pero en nuestra canción necesitar De salir con mi luna esposa ¡Vale a los hombres 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 a